¡Gracias! Nos vamos a ir con la final en cualquier instante, ya tenemos pilotos en pista, vamos a chequear y revisar cómo se va dando. César Proboste es el primer competidor en pista que tenemos, vamos viendo los resultados de César Proboste. César Proboste, vamos a ir comentando, este muchacho joven de menos de 24 años de edad, campeón nacional actual, lleva la polera de campeón nacional de Chile. Ya que en Temuco se coronó hace menos de dos meses de manera increíble, dejando la verdad bien en lo alto su nivel y hoy haciendo en esta su primera participación del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, una participación soberbia la verdad para el muchacho a quien tenemos en pantalla en estos momentos y se apronta a aparecer por Plaza Bismarck, Eduardo, ¿cómo lo ves? Muy sólido aquí, muy 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 bien en esa entrada, saliendo de la Plaza Bismarck, poniéndole todos los pedaleos en esa zona que es bastante técnica Ignacio. Hacia Atahualpa, ¿cierto, Eduardo? Hacia Atahualpa. Cuéntanos un poco de su bicicleta, Eduardo. Esta es una bicicleta bien interesante de titanio, hecha en Chile o diseñada en Chile, más bien dicho. Exacto, para aplaudirla. Maravilloso, oye, buena pasada por el Wall Ride, salió muy arriba, cayó muy suavecito y aquí entra la zona de MotoGP. Así es, MotoGP, como habíamos mencionado, una de las zonas que puede hacer la gran diferencia. Vamos a ver si César Proboste toma las líneas internas, mira, justo el lugar donde Pedro Ferreira en la clasificación, perdía un poco de grip, mira cómo la salvó. Estamos hablando de un piloto que estoy seguro que lo vamos a ver durante muchos años venideros. El campeón nacional en estos instantes está con 57 kilómetros por hora de velocidad en este tramo final hacia la Plaza de las Chapitas o la Plaza del Descanso, ¿cierto, Eduardo? En este kick-off, kick-off, ¿cierto? Es como un step-up, step-down y, por supuesto, el container de Oxxo, ¿cómo lo ves hacia la meta al campeón nacional? Acelerando todo lo que puede el campeón nacional, César Proboste, con un tiempo, va a llegar aquí saltando la pérgola a las flores, cae con una precisión para agarrar alta velocidad, 2'25, 7'96". Impresionante y mejora un segundo y casi un segundo y medio, increíble la mejora en el tiempo respecto de la clasificación para César Proboste. Mira, por favor, ahí que hemos lleva el emblema, ¿cierto?, de la UCI, el campeón nacional. Fíjate cómo opta por ir sin guantes, Eduardo, este muchacho de Temuco, bastante, bastante buena bajada, la verdad, increíble, sobre todo que está lidiando con ser considerado, ¿cierto?, uno de los muchachos más jóvenes. Podría uno pensar, porque así ha sido la tónica durante los años, que muchos de los pilotos que se presentan por primera vez, la verdad es que no toleran los nervios, no toleran... ¡Oh, qué derrapaje! Le metió todo el puataje, le metió la pierna y es César Proboste quien se encuentra en el Hot Seed ahora abriendo esta grilla de 15. Felicitamos al muchacho de Temuco. Cinco segundos mejoró de su tiempo de clasificación, muy, muy bueno. Lo que hizo César Proboste. Y tenemos a Gonza Gadosech, entonces, ahí sí lo dije, gracias Eduardo. Oye, yo lo quiero mucho a este, es un muchacho, es un caballero, es un gusto siempre tenerlo junto a nosotros. Va por el drop de Papito, ¿cómo lo ves en las escaleras de Boccaccio, Eduardo, por favor? Vamos a ver, ayer lo vimos entrenando toda velocidad, a ver si conecta todos los gaps que hemos visto. Ahí, miren, como conecta muy bien, conecta el segundo, conecta el tercero. Excelente, muy suave el argentino, con un tiempo más de 1.6, va atrasado versus el chileno Proboste. Va metiéndole dos... disculpe, Eduardo, iba en verde, le va metiendo a Proboste dos segundos. Y fíjate una cosa, Eduardo, vamos a comentar respecto de su bicicleta. Elige el cuadro de enduro de la marca Pivot que lo auspicia, pero con la horquilla Fox 40. Gran setting, una muy buena elección para este muchacho, ya que tiene la agresividad y el ángulo, ¿cierto? Pero tiene un cuadro de enduro que le permite acelerar y pedalear muy bien. Fíjate, en esta curva, ¿te acuerdas? El año pasado cobró bastantes acorredores que se fueron a piso. Así es, recordemos, Ignacio, que ayer estuvimos revisando esa curva. Incluso tiene manchas de petróleo, lo cual la hace más resbalosa. Aumenta el gap, Eduardo, disculpe, mira, con 3.5 va destruyendo el tiempo de César Proboste. Goz Aradochek ya tiene experiencia en el cuerpo en Red Bull Barparaiso Cerro Bajo y el año pasado se quedaba en el top 10. Un muchacho, recordemos, con grandes palmares en su país. Y vamos a ver cómo le va en Atahualpa. Estoy seguro que sin problema pasa rasante, la tira muy baja. La tira muy baja. Les comentamos, este año el World Red está un metro más corto. Esto producto de las decisiones, por seguridad, ¿cierto? Es un future muy... Mira, por favor, la paloma. Mira cómo se metía en el MotoGP. Esto es, son cosas que ocurren en esta competencia. Estamos hablando... ¡Ay, un saludo! ¡Uy, la salvó, la salvó! Qué lamentable. Ahí cómo perdió tiempo, perdió velocidad, perdió todo. Se le fue la rueda trasera. Mira, bajó a 2.7 segundos de diferencia. Sigue con tiempo verde. Lamentablemente, 52 kilómetros por hora la velocidad. Y ahí vemos los gablos indos intermedios, más bien dicho, de 2.7. Vamos a ver con qué tiempo lleva aquí. Container de Oxxo. Y entrando a la última zona. Un poco para posición aerodinámica. Para entrar a la pérgola. Último salto. Y es Gonzaga, dos. Gonzaga, entonces, con 2 minutos y 23. Y a pesar del error, se queda por delante de Proboste. Recordemos, como les decíamos, Gonzaga tiene experiencia en los urbanos. Y estamos seguros que lo veremos de cara al futuro. Escribiendo más capítulos, ¿cierto? De estas subparticipaciones en los mejores urbanos del planeta. En Argentina, él, la verdad, que siempre está en lo más alto del podio, batiéndose siempre junto al Jero Páez, que también lo vamos a tener ahora en esta final. Los dos muchachos que vinieron a mostrarse fuertes en esta, la vigésima edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Estamos haciendo imágenes de recap para revisar su bajada. Oye, muy buena bajada venía siendo Gonzalo. Lamentable aquí en el MotoGP, donde se le va la trasera. A ver si aquí, justo en esta curva. Ahí voy. Se le va. La controla. Sale, pero pierde por lo menos 2, 3 segundos. Perdió velocidad, pero puede salir pedaleando rápidamente. Y así todo, Ignacio, mejoró 3 segundos con respecto a su bajada de clasificación. Ahí el héroe argentino firmando los autógrafos al público de Valparaíso. Porteño, al público porteño. Así es. Podrá repetir el top 10 realizado el año pasado. Es un tremendo resultado considerando el nivel de pilotos que tuvimos en la edición anterior. Mira a Mati Núñez, por favor, el héroe local, este muchacho de Viña del Mar, de acá de la quinta región. Mati Núñez tiene mucha experiencia en el cuerpo y este año está más fit, me dijo, está más fuerte. Ha estado haciendo más horas de gimnasio. Cabeza tiene de sobra y experiencia también. Lo veremos aquí en Bocaccio. Eduardo, será prolijo. Vamos a ver si con la comparativa de Cronos, ¿cómo lo ves con el resto? Mira, va redondo, va bien. Vamos a ver aquí el primer split, cómo va comparado con Gado Sech. Un poquito más atrás, un segundo detrás. Lamentable, pero ahí queda mucha pista, puede recuperar. Y me llamó la atención, Ignacio, en la escalera, las suspensiones, los duras que iban, no se hundían ni a la mitad del recorrido. Y eso que le va poniendo todo. Mati Núñez es siempre considerado un piloto peligroso. A pesar de que ya no es considerado un muchachín, ¿cierto? Ya tiene mucha experiencia, ya tiene... Uy, mira cómo está de refaloso ahí. Ya tiene edad y experiencia el hombre, a pesar de que le quedan, yo creo, para Bartos, Valpomás. Siempre es un hombre peligroso y a tener en consideración. Sexta posición, el 2018. El hombre va con 0.354 milésimas de segundo a bordo de su Santa Cruz. La misma bicicleta utilizada el año pasado. Muchos se preguntan por qué Mati Núñez a veces no tiene más apoyo, yo siento que es un piloto tan emblemático durante el año norte. No tuvimos la suerte de verlo mucho, a pesar de que estuvo en DH Series este campeonato tan importante, haciendo buenas participaciones. ¡Ay! Se va un poquito a la derecha, pero controla como solo él sabe. Mati Núñez va haciendo una muy buena bajada hasta el momento. Veremos si le alcanza para meterse por delante. Mira qué línea extraordinaria. Se la habíamos visto a los más experimentados. Eso habla de la propiedad de este piloto. Mira cómo usa sus pasos de peso. Mira aquí, pie afuera para asegurar algo muy inteligente, porque ya probablemente sabía que estaba refaloso lo que le pasó a Gonzalo ahí. Y mira, mira el tiempo. La experiencia. Menos 1.6. Excelente, Ignacio. La experiencia le está dando réditos al hombre y se va a quedar. Si todo sigue así, pasando de la plaza del descanso con la primera momentánea, diría yo, delante de Proboste y de, por supuesto, Gadocek. Lo está haciendo muy bien el ping-pong Núñez, este apodo de cariño que le tenemos hace décadas. El hombre de la quinta región. Entonces llega con dos minutos y 20 segundos, 945. Dos segundos por delante y fracción de lo hecho por sus compañeros y del argentino. Y mejora el tiempo también dispuesto en la clasificación Mati Núñez. Tremenda diferencia versus su clasificación. Seis segundos mejor y muy, muy buena bajada de final para el local Matías Núñez. Muy bueno. Un muchacho muy simpático, muy también humilde, increíble. Siendo un héroe local, siempre se puede conversar con él. Mira los splits como se fueron dando. Así es, muy, muy interesante. Partió con rojos, ¿cierto, Eduardo? Sí, yo lo vi bastante rápido arriba, pero bueno, hay que pensar que Gadocek tuvo un error que le costó ese 1.6 segundos. Que probablemente, si no lo hubiese cometido, podría todavía estar en el hot seat. Hubiera estado más apretado. Exactamente hasta el momento, entonces, Mati Núñez con el argentino Gadocek. Y, por supuesto, César Proboste, quien abría esta grilla de 15, los más rápidos el día de hoy, en la vigésima edición del Red Bull. Red Bull al Paraíso, Cerro Abajo. Estamos viendo imágenes de recap cuando vemos a Matías Núñez afrontando ahí hacia la zona del Atahualpa. Mira, por favor, Mati Núñez aún con cara de niño. Él, a pesar de que ya tiene casi 30 años de edad, el muchacho, yo creo que le quedan hartos Red Bull al Paraíso, Cerro Abajo en el cuerpo por entregarnos. Fíjate, atención, el mejor rankeado de la UCI es el inglés Philadwick, quien se apronta a salir a la pista ya. Eduardo, este hombre el año pasado dejó todo en la pista. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy bien. Tiene una experiencia, quizás, de los corredores con más experiencia en descenso, salvo que no tiene tanta experiencia en descenso urbano, pero la experiencia en el cerro le pesa mucho, así que creo que, mira, la velocidad va muy, muy bien. Se le vio cómodo en los entrenamientos y el año pasado nos dio una buena sorpresa. Exactamente, se le veía incómodo en los entrenamientos el año pasado, no así este año, que llegó muy armadito. 0,433 milésimas de segundo por delante de Mati Núñez en este primer tercio de pista, entrando a Faro Azul, el mejor rankeado en esta carrera de la UCI. Tiene un muy buen ranking el año pasado en el Mundial e incluso en Copas del Mundo estuvo con algunos, varios resultados top 10, lo cual habla de la propiedad de este piloto y, por supuesto, de su gran calidad técnica, física y, por supuesto, mental. Uno de los hombres, además, con mayor estilo. Mira, esta curva, mira, por favor, el nivel de angulación. Pía adentro. Pía adentro, exacto. Muy buena estética de conducción. Muy buena estética, casi que se apoyó en la cuneta, en la vereda. Mira, mira, sigue el tiempo verde, 0,3. Pierde un poquito de tiempo entre el split número uno y el split número dos, pero se le ve todavía muy bien armado, muy bien, muy preciso. Uy, se salió justo en esa zona donde hay un rocón. Creo que el año pasado ha hecho lo mismo. Sí, pero se vuelve a meter. Parece que exacto, es una estrategia de él. Phil Atwill se aprienta al World Ride de Atahualpa y sale acelerando hacia la zona de MotoGP y mira que tiene potencia. Phil Atwill, uno de los hombres también más estilosos de la Copa del Mundo. Joven, también todavía tiene mucho por dar, no alcanza aún ni los 27 años de edad. El inglés, quien estamos seguros que lo seguiremos viendo año a año por acá, como decía este Eduardo, le viene bien también escapar. Mira, esa curva está, qué increíble, que la curva que está generando dolores de cabeza ya no es la de arriba, la curva oleosa, ¿cierto? Que se apronta hacia Bismarck, sino que está haciendo hasta del término de MotoGP, la zona llamada anteriormente la zona del hotel, donde había un gap hasta hace algunos años, que era realmente uno de los gaps más lindos que hemos visto en esta carrera. Phil Atwill levantando revoluciones y se apronta a pasar rasante por el container de Oxxo, mientras el dron se le pega ahí a un costado del casco. Impresionante las destrezas también del piloto del dron, quien está llevándonos las mejores imágenes en esta la vigésima edición y llega a la meta. Es Phil Atwill con dos minutos, 21 y pierde en la zona final. Perdía en ese tercio final y quedaba con 0,680 y se queda con la segunda plaza momentánea. El inglés no le alcanza para aguarle la fiesta a Mati Núñez. Así es, el local Mati Núñez sigue en el hot seat. Phil Atwill yo creo que le penó esa curva, ese pequeño error, ese pequeño derrape que tuvo ahí en la curva. Refalosa de él, MotoGP. Pero mírenlo aquí, cómo va muy, muy sólido. Y ahí está. En la segunda parte, en el split 4 y 5. De plaza Bismarck hacia abajo es donde cometa los errores, ¿cierto Eduardo? Por el producto de esa salida y luego producto del derrape en la curva que vamos a denominar la zona del hotel, emblemática. Phil Atwill partía con Cronos en verde, ¿cierto? Por delante de Núñez, pero en la segunda parte de la pista. Mira, fíjate como ahí, yo creo que no lo hizo a propósito. Yo creo que se sale, no alcanza a meterse en el ángulo porque es más rápido gapear esas escaleras, por pequeñas que se vean. De todas formas, en la zona del World Ride lo hace increíble. Y llega en manual este hombre que tiene gran batería de recursos técnicos, pero que hoy no le alcanza para sacar al rockstar, Mati Núñez del Hot Seat. Así es, Ignacio, tenemos ahora, ¿con quién seguiremos aquí? Mira a Mati Núñez ahí firmando autógrafos en los cascos. Eso es parte del Paraíso Cerro Abajo, la cercanía de los competidores. Y miren, ya tenemos al francés Adrien Lorón. Adrien que tiene un estilo muy bueno. Y bueno, este año eligió una bicicleta diferente con una bicicleta de enduro que lo está ayudando bastante más con una horquilla de descenso para así andar un poco mejor en las zonas técnicas. Así es, Eduardo. Adrien Lorón, al fin lo vemos ya con marca Factory y con una bicicleta que le está dando y creo yo debiera dar réditos en esta. La bajada final, por lo menos lo vimos muy sólido en la clasificación ayer, peligroso en los entrenamientos. Está la VIX, es una bicicleta alemana que está, es suiza, discúlpenme. Miren, la pueden ver ahí. Si se fijan, hay un cable donde él tiene incluso, al igual que Thomas Slavik, tiene para bloquear la suspensión trasera. Adrien Lorón, el francés. King of Crown Works, hace algunos años atrás, uno de los pilotos con más destrezas. Y aquí, en este sector, el año pasado se caía muy fuerte de nariz. Se le iba la bicicleta, se le iba el manurio y ahora va totalmente soberbio y prendido. El francés levanta revoluciones, uno de los pilotos con más potencia y con más cabeza también. Estamos viéndolo en su bajada final hacia el salto de las camionetas de Photon, ¿cierto? Levanta revoluciones. Adrien Lorón, el francés, quien ha venido en incontables ocasiones al Red Bull, lo al parecer cerro abajo. Mira, por favor, al igual que Phil Adwin, hace una muy buena y prolija curva. ¿Cómo lo ves hacia la Plaza Bismarck, Eduardo? Lo veo muy, muy sólido. Mira, a ver si el tiempo está andando bien. ¡Uy, pierde tiempo! Perdió 1.1 segundos en esta última split, pero vamos a ver si lo puede recuperar. Yo creo que ahí tuvo una zona que quizás su pedaleo no le favoreció. Un derrape que yo lo vi sacando el pie en una parte. Aquí lo vemos entrando al Wall-Roy. ¡Oh, se tira muy rasante! Cayó corto, cayó corto con la rueda trasera. Esperamos que no haya tenido problemas mecánicos. Y aquí vamos al MotoGP. Mira cómo va el MotoGP, Eduardo. Va drifteando, pero va en control. Veremos si en esta la zona media hacia abajo. Adrien Lorón con ese bloqueo de suspensión. Mira cómo se mete muy sólido por la curva por dentro. No le derrapa como a los anteriores. Y estoy seguro que aquí, de este tercio final hacia abajo, vamos a verlo aumentando el gap. Ya que su bicicleta es una bicicleta muy liviana. Él tiene mucha potencia y puede todavía dar más. Eduardo, ¿cómo lo ves hacia la zona final? Muy bien. Quiero agregar una cosa, Ignacio. Que la bicicleta tiene un shock con bloqueo. Y me dice que después de Bismarck, él bloquea la suspensión para toda esta segunda parte de la pista. Vamos a ver aquí en los últimos metros. Entrando la pérgola, Ignacio. Adrien Lorón, uno de los hombres más fuertes del dual spin and style, del four cross. Va llegando a la meta con 2 minutos 20. Y se queda con 480 milésimas de segundo en la primera posición momentánea. El hombre que hubiese clasificado en la décimo primera posición, ahora se encuentra por delante de Matías Núñez, el héroe local. El hombre de IXS y Ibix, esta bicicleta. Entonces, que sí le está dando réditos. Al fin, se vuelve a reintegrar en lo más alto. El hombre de The Salves, Francia. Un gran aporte para la industria. Adrien Lorón, haciéndolo mejor en su bajada final. Lo felicitamos de corazón. Tremenda bajada de Adrien Lorón, que por fin se sacó la espina del año pasado. Que había tenido una caída muy mala suerte, la verdad. Porque en una zona muy técnica se fue para adelante el año pasado. Pero este año ya está en la primera posición. Y vamos muy, muy bien. En el patio de la tía Sonia, uno de los lugares emblemáticos. Aprovechamos de enviarle un saludo enorme a todos los vecinos que se hacen parte de esta competencia. En el caso de la entrada de Faro Azul, ¿cierto? El patio de la tía Sonia era el lugar donde Adrien Lorón, el año pasado, producto de cansancio, ¿cierto? Una bicicleta que no le acompañaba. Mira al Wallray como lo lanza hacia abajo. Eso es producto de que la trayectoria y la compresión le hicieron la vida difícil. Este es el standing hasta el momento, Eduardo. Así es, tenemos a Adrien Lorón, el francés, en primer lugar con 2.20. En segundo lugar, Matías Núñez a 0.4 segundos. Phil Atwill en tercer lugar, 1.1 segundos. Gonzalo Gadozich a 3 segundos. Y el chileno César Proboste a 5.3 segundos de distancia. Nos vamos entonces en cualquier instante. No se despeguen un segundo de esta transmisión en español por Red Bull TV. Del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024, junto a Eduardo de Solminián, que estamos llevando la emoción de esta mítica e histórica carrera. Nos entramos ya en el standing de 10, mientras vemos la imagen de la Plaza Bismarck, extraordinaria, la imagen aérea de este recorrido de 1.6 kilómetros y donde hoy día tenemos a miles de personas agolpadas en el puerto. Vamos a revisar imágenes del top 3. Y la tuve el inglés en tercer lugar, con una muy buena bajada. Creo que es el corredor de Copa del Mundo más experimentado, de hecho, por su ranking que tenemos este día en el puerto de Valparaíso. Ahí sale por fuera de las escaleras una línea muy curiosa, por no decirlo de otra forma, pero que de todas maneras. Matías Núñez en la segunda plaza, solamente recién, hace poquitos instantes, lo bajaban de posición el héroe local. Matías Núñez a bordo de su bicicleta, haciendo una bajada de final realmente para el recuerdo. Y qué regalo de técnica que nos entregó Matías Timpón Núñez, el hombre de aquí, de la quinta región, el héroe local. ¿Cómo viste a quien se ubica en la primera posición, Eduardo? Adrián Lorón, yo creo que hizo una bajada casi, casi perfecta. Yo creo que está contento él con su bajada. Lo vimos celebrar en la llegada a meta. Y muy, muy sólido. Creo que todos los cambios que hizo en su máquina le sirvieron mucho. Así es, ya que en año 2023 no había dado, como se dice en jerga deportiva, pie con bola, lamentablemente se sentía incómodo en la edición del año pasado. Vamos a revisar imágenes de Valentina Roa y las chicas en este Progression Session. Una de las instancias más lindas y que cabe destacar. Las chicas fueron parte de este evento también en la vigésima edición. Vamos con Ana Kratni. Y además, en esta ocasión, con una alianza de desafío Levantemos Chile para cooperar y reconstruir la quinta región. Así que un aplauso a desafío. Ya con la querida, porque queremos recuperar y reconstruir la quinta región. La cuyo, cuando la autopsia, por la quinta región, recuerden que puede hacer su relación a la gente. Y también, por ejemplo, en la forma de la forma, lo pueden hacer en plaza de mis partes, de forma presencial. Gracias a los trabajadores. Y a los trabajadores, a los trabajadores, a los trabajadores, a los trabajadores. Gracias a los trabajadores. Aquí tenemos el Starless de los 10 más rápidos. que vienen a continuación. Seguimos con Pedro Burns, Alberto Nicolás, Pedro Ferreira, Jerónimo Páez, Felipe Agurto, el alemán Johannes Fischbach. Hasta llegar al más rápido, el brasilero, Luquinha Borba. Así es, Eduardo. Y ya nos metemos en los 10 más rápidos. Y el conteo se escucha en la zona alta. Y es Pedro Burns, el héroe local, el hombre del Trek Factory. Y además, de la casa Red Bull. Vamos a ver si el día de hoy, Pedro es capaz de poner los cronos a su favor. Y entregarnos una bajada, como solo él puede hacer. Vamos a ver entonces el joven muchacho. El hombre de la capital, Pedro Burns, ya se encuentra en pista y entrando fuerte a la zona rítmica de la escalera de Boccaccio. Volando bajo, haciendo buenos rítmicos. Ahí un poco de casing para poder disminuir la velocidad. Hace cuatro rítmicos bien amplios. Y su tiempo es de 248 milésimas de segundo por detrás de Adrián Llorón. Lo cual es un muy buen crono hasta el momento. Esperamos que hacia la zona de la mitad de pista hacia abajo pueda mejorar. Ya se encuentra levantando revoluciones Pedro Burns, como solo él puede hacer. Ya que tiene pierna de sobra el hombre preparado en las grandes ligas del Cross Country Mundial y del Enduro, por supuesto. Está pasando en estos momentos por el vuelo este, que tiene más de 10 metros a una conexión. Y esta, la zona de la curva que a varios le pasó cuenta el año pasado, ¿cierto, Eduardo? Así es la curva aquí contra Peralta. Con un pavimento muy resbaladizo, Pedro Burns la hace sin problema en la experiencia de este rider de la casa Red Bull. Va, pero poniéndole, imprimiéndole todos los guatajes a sus pedales. Y mira, mira, recupera tiempo. 0, 0, 35 segundos. Vamos a ver si en el próximo split puede recuperar y verlo con un tiempo verde. Mira ahí, muy solio, cae ahí en la bajapresa. ¿Cómo le da ir en Atahualpa? ¿Cómo le da ir en Atahualpa? Practicando en tu spot ahí, vamos. ¡Míralo, míralo que sí! ¡Perfecto! Sale con una velocidad muy buena. Creo que vamos a ver tiempo verde, Ignacio. ¿Qué crees tú? Así es, yo también me atrevería a decir esa línea solamente de quienes realmente se les veía cómodo. No todos la lograban hacer. Y vamos a ver si en esta curva a la izquierda, aquí varios perdían adherencia. Y él lo hace de manera extraordinaria. No pierde un gramo de adherencia y acelera. Él sabe levantar revoluciones y estoy seguro, como decía esto, Eduardo, que veremos. ¡Ay, lamentablemente se nos cae en el tiempo! ¿Qué pudo pasar? Porque el World Ride para él fue muy bueno. Le imprimió velocidad y en GP se le ve bien. Pierde tiempo con respecto a la logra. Ignacio, tengo una teoría que puede ser, yo lo veo muy, muy bien agarrado al pavimento. Quizás eligió neumáticos de gomas muy blandas. Y que con estas temperaturas que hay hoy día en la tarde, se transforman en unos chicles. Y que te lo hacen un poco más lento. Grif versus velocidad. Grif versus velocidad. De todas formas, Pedro Burns, quien llega a la meta con un segundo y 292 milésimas de segundo por detrás del hot seat. Se queda con la cuarta momentánea. De todas formas, lo aplaudo. Y realmente le envío un abrazo enorme a él y a toda su familia. Pedro Burns, uno de los muchachos queridísimos de la escena. Mira cómo lo vitorean abajo. Está pasando por un momento algo duro en su joven y cierta corta vida. El muchacho extraordinario. Cómo se sobrepone a los momentos difíciles. Habla de la calidad humana de este tremendo, tremendo corredor. Te felicitamos, Pedro Burns. Grande, Pedro Burns. Con un estilo, pero clásico. Muy bien. Conduciendo de lujo, la verdad. Sin errores. Con una precisión muy, muy buena. Y aquí poniéndole todo el guataje a esos pedales de esa bicicleta que lo acompaña en este día. Exactamente. Eduardo, me quedo con lo que mencionabas tú. El grip. Muy buen grip en su bicicleta. Pero eso puede haber condicionado de todas maneras el tema de la velocidad. Es una por otra. Mira ahí cómo lo recibe su madre. Mira qué linda imagen. La familia que siempre es un apoyo tan crucial en deportes como este. En todos los deportes. Cómo son una guía, ¿cierto? El cariño de su madre ahí en la meta. Seguimos con Adrián Lorón en la primera posición. Mati Núñez, el héroe local. Y Phil Atwill, el inglés. Mira el Hot Seat Internacional que tenemos el día de hoy en la vigésima edición. Eduardo, nos vamos en cualquier momento con el noveno lugar en la clasificación. Atención, que es el chileno Beto Nicolás. Yo lo vi muy fuerte este fin de semana. Muy, muy sólido. Beto Nicolás con bicicleta de semi-enduro. Porquilla de platina simple. Vamos a ver si esto, el peso, le da réditos. Como dice este Ignacio, en esta bajada de final de este Red Bull Valparaíso Sierra Abajo, celebrando el vigésimo aniversario. Yo lo vi muy fuerte en los entrenamientos y estoy seguro que veremos una buena bajada. Se le vio sólido en Boccaccio. Y vamos con todo Beto Nicolás a bordo de la Déviate. El hombre de aquí al ladito, ¿cierto? De el Valle de los Vinos. Ayúdame, Eduardo. Casa Blanca, Casa Blanca. Casa Blanca, exactamente de la quinta región, pero que ya está viviendo en Coyhaica hace algún tiempo. Y vaya que le ha hecho bien la Patagonia al hombre porque está más fuerte que nunca. Beto Nicolás repitiendo resultados increíbles año a año. Y esta vez quedándose con la novena de la clasificación. Pasa arrasante ahí con gran estilo a bordo de la Déviate. Una bicicleta agresiva de enduro que la está llevando al límite. Vamos a ver cómo le va con el grip aquí. Muy bien, muy controlado ahí la curva. Sin arriesgar mucho, creo yo. Va ya un segundo, 1.3 segundos. Vamos a ver el segundo split cómo va. ¡Uy, recuperó tiempo! Muy buena recuperación. Muy, muy buena. Quedó a 0.5. Vamos a ver si puede seguir recuperando en los próximos metros, próximas secciones, donde viene harto salto, pero también viene harto pedaleo. Beto Nicolás, a quien ya estamos acostumbrados a verlos en finales de Red Bull Valparaíso Cerro Bajo, siempre haciendo una gran, gran participación, muy sólido. Fíjate la línea desde abajo de Atahualpa, luego se mete hacia arriba. Gran conducción, una línea realmente muy sólida y lidiando con la compresión. Mira, por favor, qué linda línea ahí también, propia de los finalistas. Solo aquellos que dominan la bicicleta entienden de esta anticipación. Y fíjate que el grip se le ve bueno también a él. Vamos a ver si es capaz de aumentar y quedarse con tiempos en verde. ¿Mejorará su crono? Vamos a ver aquí. ¡Uy! Sigue mejorando. 0.2 segundos. Mejoró en este tercero, cuarto split. Perdón, tercer split. Sigue mejorando su tiempo. Vamos a ver si puede llegar al primer lugar y sentarse en el hot seat. Sí, es Beto Nicolás más fuerte que nunca. Esta es la edición que más fuerte lo he visto físicamente y también a nivel mental. Está mucho más maduro que otros años. Beto Nicolás soberbio. Llegando a la meta del Red Bull al París Ocerro abajo ahí en Plaza Aníbal Pinto. Y se queda con 2.21, lamentablemente. 590 milésimas de segundo. Lo dejan en la segunda y la tercera posición. ¡Qué peleado está esto! Imagínate, tres lugares en 0.5 segundos. Increíble lo que vimos aquí del corredor de Casa Blanca. Así es. Tú conoces esa zona, Eduardo. Muchas gracias por confirmarlo. Beto Nicolás, un caballero también. Fíjate ahí, Phil Atwood le entrega un saludo fraterno. Beto Nicolás, uno de los muchachos más queridos de la escena debido a su gran carisma, humildad. Es un tipo súper, súper amigable. Todos lo quieren mucho. Y hoy se metió en esta, la final, una vez más, haciendo realmente uso de todas sus herramientas técnicas. Y estoy seguro que lo vamos a seguir viendo en más ediciones. Como que entró derrapando. Oye, Beto Nicolás es muy joven. Tiene 25 años, 24 años de edad. El muchacho tiene para dar de sobra todavía. ¿Te acuerdas cuánto Valparaíso Cerro Bajo tiene? Este es su séptima edición, Eduardo. Imagínate, Ignacio. Es un tremendo aporte. Increíble. Ahí vemos a Beto Nicolás poniéndole toda la salida de esta zona. Exactamente. Beto Nicolás está la imagen con él. Y Pedro Ferreira ya comienza a prepararse arriba. El otro héroe nacional y ganador de dos ediciones de Red Bull Valparaíso Cerro Bajo. Se clasificaba en la octava posición con dos minutos y 24 segundos. Solo él y Tomás Slavik hoy podrían quedarse con esa tripleta. ¿Qué irá a pasar en el caso de Tomás con la cuarta? En el caso de Pedro podría hasta ser su tercer triunfo, Eduardo. Así es, Pedro Ferreira dice que tiene una estrategia para ganar esta carrera. Vamos a ver cómo va aquí con el tiempo. El primer intermedio frente a Adrián Lorón que tiene el... Se desordena, se desordena en Boccaccio, Eduardo. Y eso no es algo a lo cual estemos acostumbrados a ver a Pedro Ferreira. Se desarmaba. 0,7 segundos, va atrás. Perdía mucho ritmo y control. Tuvo que caer corto el cuarto gap y tirar el freno de mano, el ancla, para no caerse. De todas formas, Pedro puede levantar revoluciones. Está recuperándose hace poquito nada más de esta caída que sufrió en Colombia hace poco, hace nada, hace menos de dos meses. Mira qué linda toma aérea del dron. Siguiendo al héroe local, Pedro Ferreira, a bordo de la comenzar. Eduardo, ¿cómo lo ves hacia la zona resbalosa? Lo veo bastante bien, poniéndole todo, tratando de recuperar ese error que le va a costar caro en el cronómetro. Vamos a ver aquí el segundo split comparado. 0,8. Sigue perdiendo tiempo, muy poco perdió esta vez, pero sigue quedándose atrás. Lamentable lo que estamos viendo aquí con Pedro. El hombre de negro, totalmente de negro, va en su comenzar volando por las escaleras local. Tiene una fanática increíble. 1.2 millones de seguidores en Instagram. Una locura para este especialista urbano. El hombre de Quilpue, ¿cierto, Eduardo? Uno que conoce las escaleras de la quinta región como pocos. Será capaz de ahora en la zona del tercio final de pista, terminando la zona de EGP, poder corregir el error que Boccaccio le generaba, ¿cierto? Perdía ritmo y se quedaba con 884 milésimas de segundo por detrás del tiempo de quien en estos momentos abajo está llevando el hot seat en lo más caliente, es Adrián Llorón, ¿cierto? En la primera posición. ¡Ay, aumenta! Sigue sumando, lamentable para Pedro Ferreira. Está 0.9 segundos atrás va del hot seat de Adrián Llorón. Aquí en el público, escucha el público como lo vitorea, lleno de lado a lado las calles. Increíble lo que estamos viendo aquí con Pedro Ferreira. ¿Quién se pone en posición aerodinámica? Pedro Ferreira llegando a la meta del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. 2024 está la vigésima edición, recibe al héroe local y sabe que no le va a alcanzar para el podio. Se queda con dos segundos y 0.07 milésimas de segundo por detrás de Adrián Llorón, que está en la primera posición aún. Lamentablemente, Pedro Ferreira viene de una caída fuertísima en Colombia, la cual sufrió realmente mucho, mucho dolor. La verdad que no ha podido recuperarse a su 100% y estamos seguros que va a tener que seguir en esta carrera de recuperar su nivel, al cual siempre nos estuvo acostumbrado a este nivel increíble. El hombre de 35 años de edad, Pedro Ferreira, hoy no le alcanza para más que una sexta posición en la final. Pedro Ferreira, que está compitiendo desde que tenía 16 años, me parece que compitió su primer Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Les recomendamos que vean el documental de los 20 años donde sale Pedrito, hecho un adolescente. Así es, lo recuerdo como si fuese ayer. Pedro Ferreira, el hombre de Quilpue, en una nueva final, sigue sumando tremendas experiencias. El hombre de Comenzar Latam, cómo estará su manager, Leslie Echegaray, ahí abajo, recibiéndolo. Lamentablemente, hoy día, mira, ahí se escucha algo de su voz y dice, la perdí en Bocaccio. Y eso, por supuesto, que le condicionó mentalmente la concentración. Seguimos con los avanzados y es Jerónimo Paez quien se prepara para salir ahí arriba, en la zona del patio de Jessica, la zona alta de Bocaccio. Vamos con Jerónimo Paez, entonces, quien se clasificaba en la séptima posición con equipo, también de Pedro Ferreira. Cómo sale, cómo sale a la pista. Sale bastante bien aquí con un buen ritmo, tomándose todos los gaps. Es papito drop, ese es papito drop ahí con la bandera chilena flamante. El argentino, Jerónimo Paez, a un muy buen ritmo. Es el mejor clasificado de la Argentina, me parece. Así es, así es, porque el lado se quedaba cerca de la decimocuarta, ¿cierto? Así es, decimocuarta, precisamente el argentino. Mira, tiempo verde para el argentino. Va fuerte, va fuerte. 0-0-53, muy bueno lo que estamos viendo. Vamos a ver si puede mantener ese ritmo. Ahí lo vemos, parados los pedales en su bicicleta comensal. Jerónimo Paez, un piloto que nos tiene acostumbrados también siempre a estar en lo alto del podio. Cruza la cordillera siempre y se viene a Chile. Está siempre en lo más alto en el enduro y en el descenso, haciéndole la vida imposible a los más talentosos. No solo de Chile, sino que de Sudamérica. Cuántos Open Chimano, cuántos podios. Un hombre, la verdad, que siempre a tener en consideración y que le puede aguar la fiesta. Incluso hasta quien en este momento se encuentra en la primera posición, Adrián Llorón, abajo nervioso. Ay, 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 0-4 segundos. Más rápido a Adrián Llorón. Se le ve con muy buen ritmo, muy sonido. Muy consistente, muy consistente. Exactamente, Ignacio. Ahí se le cae un poquito la punta en ese pequeño gap. Y vamos a ver cómo Lidia, mira cómo saca la cadera. Y eso habla de la propiedad técnica, cómo levanta revoluciones y levanta la nariz. Y por supuesto que aterriza bien a Atahualpa y levanta revoluciones el hombre de Argentina. Jerónimo Paez va hacia zona de MotoGP. ¿Cómo lidiará aquí con el antigrip? Vamos a ver si, a ver si, con qué tipo de neumáticos andará. A ver si gana tiempo. La verdad que se subirá a la vereda. No lo hace, no lo pudimos ver. Parece que no tomaba la línea de la vereda, pero no pierde grip en esa zona, ¿cierto? Vamos a ver cómo está su split. 216 milésimas de segundo más rápido que Adrián Llorón. Podrá sostener en el tercio final de pista. Lo veo pedaleando sólido. Así es Ignacio, perdió un poco de tiempo en este último split. Vamos a ver si retoma un poco más de velocidad porque viene algo retrasado, me parece, con respecto. Cabeza gacha, cabeza gacha Eduardo. Ahí en vez de ocupar una posición más aerodinámica. Así es, prefiere levantar revoluciones pedaleando. Y es Jerónimo Paez quien llega a la meta del Red Bull Bar París. Eso cerró abajo en plaza Aníbal Pinto. 0.500, pierde tiempo. Estuvo en verde en algunos de los splits y Llorón está celebrando. Llorón está, míralo. Llorón, Llorón, no da más de felicidad. Qué alegría por Llorón, ya que tuvo una temporada el año pasado llena de caídas y malos momentos. No encontraba su nivel, no encontraba su ritmo. Y ahora está en lo más alto del podio, solamente esperando a que lleguen los seis más rápidos del día. Así es Ignacio, muy interesante todo este análisis que podemos hacer de estos competidores, haciendo muy buena zona alta y una zona baja un poco más lenta, perdiendo tiempo, donde se ocupa harto pedaleo y harta velocidad. Puede ser lo que conversamos ayer con Thomas Lavic, que hablaba de los neumáticos, de la dureza de los neumáticos, algo que lo venimos hablando hace unos minutos. Es algo a analizar, vamos a seguir viendo qué pasa más adelante. De manera muy aceptada, Thomas nos hacía, y mira qué linda comparativa en los splits. Adrián Llorón se queda todavía con la primera momentánea y ocupa lo más alto del hot seat, junto a Matías Núñez, el héroe local, por supuesto. ¿Qué irá a pasar ahora con los seis más rápidos? Nos alegramos por Adrián Llorón y Jerónimo Páez nos entregaba una bajada de final extraordinaria. El muchacho joven que todavía tiene mucho, mucho por entregar y estamos seguros que lo seguiremos viendo de cara al futuro. Lo felicitamos. Cabeza Gacha trataba de levantar revoluciones en cada rincón de la pista, pero lamentablemente perdía esa valiosa fracción de segundo hacia la zona final y no la alcanzaba para derrocar a Adrián Llorón. Ignacio, Ignacio, Felipe Agurto. Vamos con todo. Nuestro amigo Felipe Agurto, el chileno, que vuela. La verdad que tiene un estilo maravilloso, muy suave. Vamos a ver hoy día cómo anda. Algo fuera de la... ¡Ay, uy! Un derrapaje, mira cómo controla. El papito drop. Ay, 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 qué bueno lo que está haciendo aquí Felipe Agurto. Esperemos en el primer split verlo bien. Felipe Agurto con 24 años de edad. Mira cómo va rítmico. Tiene lo dominio aéreo como pocos. Y va sólido hacia la entrada del patio de la tía Sonia. ¡Uy! ¡Faro azul! 248 milésimas por delante del tiempo de Adrián Llorón. Felipe Agurto, el hombre de cura que vi. Muchacho joven, nuestro talento nacional dándolo todo. Está más fuerte que nunca. Ha pasado decenas, de centenares de horas en el gimnasio. Y lo está demostrando con esa potencia. Cómo levanta revoluciones Felipe Agurto a bordo de la Mondraker. El hombre de cura que vi está dejándolo todo en la pista. Del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Aquí en el Cerro Cárcel, Eduardo. Vamos a ver aquí el segundo split. A ver qué tal está eso. Si puede mantener el tiempo en verde. Felipe Agurto. ¡Sí! Mejora el tiempo. ¡Es muy bueno! 1.3 segundos arriba del mejor tiempo del momento que es Adrián Llorón. Lo veo muy, muy sólido. Muy sólido. Consistencia pura, ¿cierto? Eduardo y se apronta. Felipe Agurto ahí clavando la nariz. Consiguiendo aprovechar cada centímetro de la pista. Hacia la zona de Atahualpa. Hacia la zona de Atahualpa. Entonces, Felipe Agurto, el hombre de cura que vi se tira más bajo de lo esperado. Y a pesar de eso, domina la trayectoria y el vuelo. Mira, por favor, como decías tú, Eduardo. Prefiere la aerodinámica ante todo. ¿Y cómo lo ves en MotoGP? Lo veo muy, muy rápido. Vamos a ver si toma aquí la línea interna. Y aquí asegura, compie adentro. Muy bien, muy sólido. Ojalá que en esta zona rápida pueda mantener el tiempo split número 3. ¡Oh! Dos segundos y 0.42 milésimas de segundo por delante del tiempo del francés. Y Felipe Agurto está haciendo un bajador extraordinario. López que se clasificaba en la sexta posición en esta subajada final. Está haciendo un bajador. Veremos si logra mejorar su tiempo de clasificación. Y así es, Eduardo. ¿Cómo lo ves ahí llegando a la zona de meta? Mira, mira, mira cómo va pedaleando. No elige la posición aerodinámica. No suelta los pedales. Y entra aquí directo a la pedalea. ¡Pedalea en el aire! ¡Vamos, vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe pedalea! Entrégalo todo y se queda con 1.610 milésimas de segundo en la primera posición. El hombre de cura, Kavi, del Lead Brace Internacional y Mondraker. Extraordinario lo hecho por el joven muchacho chileno de 24 años de edad. Quien vi nacer en este deporte. Me alegra de corazón verlo tan, pero tan fuerte. No solo sólido en la física y en la técnica, sino que también tan maduro. Un tremendo aporte al descenso nacional de cara al mundo. El chileno con puros tiempos en verde, Eduardo. Puros tiempos en verde. Vemos el cuarto split. Un tiempazo hizo ahí en esa zona. Y después perdió un poquito en el quinto split, pero muy, muy buena bajada. Fue de menos a más. Y lo vemos con una felicidad increíble en el hot seat ahora. Felicitaciones. Creo que era una bajada que merecía este tiempo y quizás mejor. Grande Felipe Augusto. ¿Sabes? Viéndolo ahora bajar, Eduardo. Mira, quizás acá algunos se van a... Yo creo que varios van a concordar conmigo. Me parece ver a Aaron Wynn... Ayúdame al francés. No es Aaron Wynn, Eduardo. ¿Qué acabo de decir? Loic Bruni. Es como ver a Loic Bruni. Lo veo tan compuesto, tan fuerte, tan sólido. Va con una parada, muy arriba. Exactamente. Lo habíamos comentado en los días de entrenamiento. Muchos concordaban con eso. Él maneja muy de hombros, muy de frontalidad. Y para eso tienes que estar muy fuerte, sólido en lo físico. Y además la técnica de Felipe es algo soberbio desde sus primeros años en este deporte. Realmente me alegra tanto verlo. Es ver realmente lo mejor del ciclismo. Mira, ahí algo disparejo en esa pedaleada. Trata de salir pedaleando en la compresión y podría darle condicionado. Se supo parar. Eso es el físico. Después de dos minutos y fracción queda... Contento, ¿cierto? Está contento Felipe Augusto. Vamos a ver si tenemos sus apreciaciones. Con dos 18 y 855 milésimas de segundo, ocupa la primera posición de esta, la final. Maravilloso. Uno y tres de Chile. En segundo lugar, Adrián Lorón. Tercera Argentina con Jerónimo Paez. Con tremenda bajada. Alberto Nicolás en quinto lugar. Sexto, Phil Atwill de Inglaterra. Pedro Burns, Pedro Ferreira, Gonzalo Gadozich y César Proboste en el top ten. Increíble lo que hemos visto. Felipe Augusto, Bajadón que se puso. Vemos aquí los top tres. Vamos a revisar, Eduardo, estas imágenes en slow motion. Tenemos el top tres y es Matías Núñez, el héroe local. Este muchacho de Villa Alemana. Míralo, por favor. Afirmado en el tercer lugar, no lo quiere asustar Matías Núñez. Sí, el hombre de la quinta región. Qué alegría ver a Matías Núñez tan sólido año a año. La verdad es que se le ve mucho más compuesto y con un físico más power que el año pasado. Adrián Lorón, el king of cronworks de hace algunos años y uno de los hombres más fuertes de la escena del dual, del four cross. Y además uno de los trade builders más connotados del mundo. El hombre que trabaja allá en The Salps. Un bike park que tienen que ponerle ojos, ¿cierto? Porque se viene power con bici finalmente, acorde al talento, Adrián Lorón. El experimentado se queda con la segunda plaza ahí, Felipe Agurto. Felipe Agurto que está en el hot seat, está con una sonrisa que lo vemos aquí en la foto. Ni que hubiese sabido que iba a tener hot seat. Entra muy bien ahí en el faro azul para continuar. Mira el salto, como la baja en el aire. Y aquí entra con una suavidad. Habían unos corredores ayer que estaban muy bien. Estás contento con esta carrera. Sí, estoy muy contento. Estaba muy emocionado en la partida porque he trabajado harto para ganar esta carrera. Mira, está emocionado, Felipe. Se siente muy bien. Podemos ver su emoción en los ojos. Felices por él también. ¿Ya crees que tu tiempo va a alcanzar para el podio? Sí, la carrera todavía no termina. Espero poder alcanzar que mi tiempo alcance. Vamos a ver. No lo sé. Lo voy a tratar. Gracias, Felipe. Vamos a ver los últimos cinco autos. Gracias, Felipe. Grande, Felipe Agurto. No podía ocultar las emociones. Felipe Agurto en esta subajada final lo entregó todo y así se notó. Trabajando de manera profesional durante todo el año. El hombre que el año pasado además se quedaba con esa posición ahí en la segunda. ¿Te acuerdas? En la tercera posición en Guanajuato. ¿Te acuerdas, Eduardo? Junto a Jackson, Goldstone. Así es. Felipe Agurto tiene para todavía seguir escribiendo la historia del descenso mundial. Y en los urbanos, haciéndolo de qué manera. Atención, que nos metemos en los cinco más rápidos del día de hoy. Cinco más rápidos. Johannes Fischbach, Ignacio. Esto sí que hay que mencionarlo. Quien ganase el año 2016, Johannes Fischbach, el alemán, campeón de ese país en el pasado. Un hombre con mucha tradición en el descenso, incluso de Copas del Mundo. Uno de los tipos a tener en consideración. Sale a bordo de la Gas Gas. Mira, por favor, cómo levanta revoluciones desde el principio. Una bici de e-bike en duro porque es de recorridos recortados. No es una bici de muy gravity. La está llevando al... Y Johannes Fischbach, lamentablemente, arruina con ese error en Papito Drop. Lamentablemente, mira, te iba a decir algo. Él está con la configuración de Mullet, pero es una bicicleta larga. Es una bicicleta e-bike. Es una bicicleta de 17 kilos. Y a pesar de su experiencia, Johannes Fischbach, lamentablemente, se le vio incómodo entrando a Papito Drop, una de las zonas más cerradas de la pista. Y no pudo lidiar con ese error. Se para de todas formas. La gente se escucha ahí detrás los aplausos. Y es Johannes Fischbach, que lamentablemente no podrá hacer un buen bajadón, pero que estamos seguros de que está en buenas condiciones físicas. El hombre está más fuerte que un roble. Así es. Siempre ha sido de los más fuertes en todas las competencias que lo hemos visto, ya sea en Fort Cross o en Downhill o en descensos urbanos. Johannes Fischbach, esperemos que esté bien. Nuestros equipos médicos deben estar ya asistiéndonos y esperamos verlo lo antes posible de vuelta en pies. Así es. Johannes Fischbach, quien sabe de podios, Eduardo. En 2016 se quedaba, en 2018, disculpen, se quedaba con la primera posición. El mismo Thomas Slavik siempre lo menciona. Uno de los pilotos que no hay que descuidarse y que siempre puede hacer las cosas como la hizo hoy en la clasificación. Con una bicicleta, como les comentábamos, no una bicicleta para lo más alto del Urban Mundial. Es una bicicleta más pesada. Es una bicicleta que tiene batería y la tuvieron que retirar, por supuesto. Y, lamentablemente, la configuración mullet, a pesar de que él y Adrián Lorón y otros más la eligieron para esta, la vigésima edición, hoy, lamentablemente, no la pudo llevar al límite y se queda fuera de la final. Johannes Fischbach, quien, como decía, ahí yo lo vi, el papito aterrizó en la zona de recepción. Fue duro, pero estaba bien. Se le vio reaccionar enseguida. Esperemos que esté bien. Así es, vamos a tener noticias de él pronto, ¿cierto, Eduardo? Mientras tanto, nos avisan que el equipo de pista está atendiéndolo muy bien. Tenemos la pista cerrada por el momento, pero... Por seguridad, esto habla de los protocolos, ¿cierto? Que el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo ha conseguido con los años, ya que hay que hacer las cosas de manera seria y prolija. Le deseamos pronta evolución y que ojalá que lo veamos rápido arriba de su bici al alemán. Ahí tenemos... Johannes Fischbach. Mira la cantidad de gente que hay en el World Ride de Atahualpa, increíble. Sí, una de las zonas favoritas del público, ¿cierto, Eduardo? Nos informan que hay aproximadamente 15.000 espectadores desde la parte alta a la parte baja. Y día soleado. Y miren, soleado, la vista de Valparaíso. Los ascensores clásicos de Valparaíso a la derecha de la pantalla pueden ver. Para los que nunca han estado aquí, es una ciudad muy pintorística. Pintoresca, perdón. Me gustó ese concepto en todo caso, Eduardo. Sí, te gustó, ya está bien. Siempre llevando e innovando nosotros en esto de las comunicaciones. Pero tal cual, un día soleado en el puerto, colorido como decías tú. Y qué colorido la multitud de público. Adrián Lorón nos tiene apreciaciones, Eduardo. Vamos con él. Segundo lugar, Adrián Lorón, estoy muy contento de completar una bajada decente, pero es muy difícil. Es algo muy difícil, pero estoy muy contento. El año pasado te vimos caerte con una caída de muy mala suerte. ¿Y este año cómo lo solucionaste? Bueno, este año lo practiqué harto en las prácticas. Y este año vine con bicicleta nueva y que la he disfrutado mucho. ¿Cómo el sol te está afectando a algo? Sí, la verdad que hemos entrenado un poco con tiempo frío. Pero hoy día con el tiempo más soleado hay un poquito más de grito, un poco más lento. Pero siempre es bueno. ¿Te vamos a ver en Guanajuato en las próximas fechas? Sí, la verdad que estaba a competir o bajar aquí con seguridad para poder competir en la próxima edición de Guanajuato Cerro Abajo en un par de semanas más. Felicitaciones a Adrián Lorón. Habla de la madurez del piloto y él mismo lo mencionaba. Va a jugar consistente. Ya no está con esa llama interna que a veces incluso lo sacaba de concentración. Mira, por favor, la emoción de Felipe Agurto en el teléfono. Ya está seguramente hablando con su familia. No te voy a mentir que se me apresta también la guata y me da emoción ya que sé, como te dije, de los inicios de este muchacho, de todo el esfuerzo que le ha puesto y todo el talento que nos ha regalado a través de ya una década. Primer Red Bull Valparaíso para él fue el 2014 cuando abría a rueda mío. Sorry que lo diga, yo sé que algunos lo consideran autorreferente, pero no puedo no mencionarlo. Se me... Imposible no rememorar esas lindas imágenes. Cuando era solo un poroto, era pequeñísimo, era un chiquitín y la verdad es que era increíble porque tenía un alma de león. Una seguridad al andar, me acuerdo. En esa época los élites lo miraban y era la mitad de nosotros. Y iba a rueda y lo hacía de manera extraordinaria. Felipe Agurto, qué linda imagen es la que nos regalaron. Pero recordemos que somos todos humanos aquí y este deporte nos hace vibrar y nos saca lo mejor de todos. Así que felicitamos a Felipe Agurto quien está ahí arriba en el hot seat celebrando, llamando a todos. Bueno, quizás a quien llamó, a la familia. Queda competencia todavía, estamos con la pista cerrada por el momento. Esperamos que... Mira, revisemos la bajada de Felipe. Felipe Agurto. Felipe si te fijas tiene aires en Bocacho, ahí va plano, pasando a tope. Este lugar donde lamentablemente se le iba la punta. Ahí entra un poco, este derrape un poquito la rueda trasera. Sí, pero la posiciona muy bien. Muy bien, ¿no? Pero yo creo que lo hizo hasta a propósito. Mira cómo va empujando la bici, cómo la va proyectando, cómo va usando esos brazos. Es ver de cierta manera como a Lloyd Bruni en esas copas del mundo, ¿cierto? Cuántas imágenes extraordinarias también. Mira cómo va Felipe Agurto dándolo todo. Qué linda imagen de esta recap. Cómo se pasa ahí en velocidad y tiene que levantar con la biela, ¿cierto? Levantar la cadencia y traccionar la bicicleta para reposicionarla hacia la entrada del faro azul. Mira cómo opta por la línea interior, ¿cierto, Eduardo? Que igual estaba refalosa porque había un poco de maicillo. Bien jugada esa línea, pero que le dio muy buena velocidad para entrar al salto de las camionetas fotón. Le pagó, le pagó tal cual. Mira cómo se meta aprovechando la vereda, ¿cierto? El ángulo que genera apoyo. Increíble cómo varios, muchos aprendieron de los errores del año pasado. Aprovechamos de enviarle un saludo a Lorenzo Guarello, que lamentablemente no pudo estar en esta final el día de hoy. Uno de los que el año pasado tratando de hacer un lujo ahí, ¿te acuerdas? Se caía en esa curva. Este año no tuvimos caídas. Sí derrapes en otras curvas de GP. Mientras vemos la imagen de recap de Felipe Agurto, estamos llevando para ustedes la transmisión en español de la vigésima edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. La edición 2024 nos tiene a todos parados de nuestros asientos porque estamos revisando las imágenes de la bajada final de Felipe Agurto, que tiraba un cronazo impresionante y se quedaba con la primera posición del hot seat. Muy buena zona esta de MotoGP. Aquí estamos funcionando. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rápido lo hizo aquí y aquí! Nos seguía deleitando con sus tiempos fériles. Impresionante. Muy, muy buena zona. Ahí, mira, se pone aerodinámico. Combinando eso, ¿cierto, Eduardo? La aerodinámica, pero también los pedaleos en los lugares donde él sabía que podía apretar y recortar tiempo. Pasando rasante ahí, escrabeándola. Hace un pequeño scrap. Muy fuerte está físicamente. ¡Qué bajadón! Mira, mira, como ahí pega. Acelera, acelera. Acelera, cabeza gacha, todo, todo para entregar y regalarle al público de la Plaza de Aníbal Pinto ahí en la meta. Esta es la imagen de Recap. Estamos viendo lo ocurrido hace algunos instantes en la bajada del hombre de Curacabí, Felipe Agurto, quien llegaba de manera soberbia a la meta y que la cámara se queda con él. No se la cree, no se la cree. Cuando tenía 10 años en este magnífico evento, a quien tienen en pantalla es el hombre de Curacabí, como mencionábamos y reiteramos primero en el hot seat. hasta el momento cuando solo quedan arriba cuatro pilotos. Ignacio, me informan por interno que tendremos a un invitado especial en la entrevista. Así que, atentos que en cualquier momento lo veremos. A ver si pueden adivinar quién está. ¡Ah, ya está, ya está! Aquí está. Martín Vidal. Valparaíso es una ciudad increíble. Estoy entrenando aquí cerca de la costa. Así que vine a ver a mis amigos, mis recuerdos, la vibra, el público. Está increíble. Ojalá esta victoria se quede en Chile. ¿Has podido alguna vez hacer esta pista? Pero me encanta el Enduro y el Downhill, pero nunca la he hecho esta pista. Pero seguramente en unos años más, cuando termine mi carrera de Cross Country, podré destacar. Me encantaría, me encantaría hacerlo. Sí, de todas maneras haría una carrera urbana. Porque hay que pedalear harto, pero hay que saltar muy bien. Sí, me gustaría correrla. Las Copas del Mundo de Cross Country, ¿cómo estás preparado para eso? Estoy en Chile en este momento porque hace calor, podemos entrenar harto. Y las Copas del Mundo prontamente van a partir, van a ir a Brasil, después a Europa. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Próxima fecha es Campeonato Nacional, después Brasil. Esas son las cosas que vienen para adelante, pero este año también vienen las Olimpíadas, que es mi foco. Así es, a puertas de unas Olimpiadas en poquito tiempo más. El hombre ganador de todas las Copas del Mundo del año 2022. Lo vimos en Monzanán, Martín Vidaurre, héroe nacional y de la misma edad, o muy similar a Pedro Burns y Felipe Agurto. Viene a presentar los honores y, por supuesto, a verlos correr a esos compañeros, a esos héroes nacionales. Pero de él a otras disciplinas, uno de los hombres más fuertes de la escena elite actualmente del Cross Country Olímpico. Martín Vidaurre, en imágenes, qué sorpresa la que nos dieron. Sorpresaza de tener aquí en Valparaíso del Cerro Abajo a Martín Vidaurre. La pista sigue cerrada. Esperamos tener prontamente buenas noticias. Nuestro equipo médico está trabajando para atender al caído Johannes Fischbeck de Alemania, quien había hecho una muy buena clasificación con un tiempo de 2'23 en quinto lugar. Y ahí está, lo van sacando de la pista. Buena prevención, Eduardo, me atrevería a decir. Cayó cierto duro, pero estaba consciente. Por prevención lo están retirando ahí de la zona de Papito Drop. Pero de todas maneras nos alegramos porque Johannes Fischbeck se iba y ahí consciente y conversando con el personal de seguridad. Le deseamos pronta recuperación al alemán, uno de los pilotos fuertes de la escena, emblemático. Y esperamos tenerlo, por supuesto, en ediciones venideras. A pesar de los 35 años de edad, queda mucho todavía. Si no, que le pregunten a Mario Jarrín, que lamentablemente hoy día no estuvo en la final, el hombre de 40 años, queridísimo, ¿cierto? El ecuatoriano. Yo sé que también lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir viendo también. Sí, estuvo en la décimo sexta. Quedó en el corte, Mario Jarrín. Le enviamos un abrazo y, por supuesto, un saludo afectuoso a él. Felipe Agurto, abajo, vitoreando al público. Junto a Juan Han, le enviamos un abrazo también junto al segundo micrófono. Ahí, ¿cierto? Nacho, quien está con él. Están haciendo los honores para Plaza Aníbal Pinto, cuando abajo se aprontan ya más de 5.000 personas a recibir a los cinco pilotos más rápidos del día de hoy. Así es, ahí tenemos la clasificación general momentánea con el chileno Felipe Agurto, con un tiempo de 2.18. Increíble, seguido por Adrián Lorón a 1.6 segundos y esperamos que ya la pista esté lista para ser abierta nuevamente y continuar con esta vigésima edición del Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo. El público en llamas, miren ahí cómo saludo todo el público. Vamos a aprovechar de hablar de eso, Eduardo, de Papito Drop. Es una zona muy mañosa, es muy cerrada, ¿cierto? Así es, Ignacio. Tiene unas bajadas muy complejas. Tiene ese cortado que no es menor. Hace unos años estuvimos ahí. Muy molesto, sí. Caminando siempre en el track walk. Uno pasa susto incluso. Sí, muy, muy complejo. Y veremos qué. Vamos a revisar de nuevo el top 3, ¿cierto, Eduardo? Así es, Mati Núñez en tercer lugar, el oriundo de la ciudad de Casablanca, aquí en la quinta región, muy buena. Sigue manteniéndose afirmado ahí con garras en el hot seat. De Casablanca, Beto Nicolás, el hombre de Viña del Mar, el Mati Núñez de la quinta región. Perdón, gracias. Gracias, Amico, por corregirme con Beto Nicolás, que es de Casablanca, de cerquita. Mati Núñez, entonces, uno que es de lejos, sigue de las tierras por allá en Europa. El francés es Adrián Lorón, está en la segunda plaza momentánea, esperando que lleguen los peces gordos, por supuesto, a la meta de Aníbal Pinto, la plaza emblemática que siempre recibe. ¡Wow! ¿Cómo tuvo que corregir ahí posturalmente para no irse? Y ahí también, en la entrada del patio y al techo, cierto, de la tía Sonia. Yendo, usando el externo. Mira la línea de agurto, con la interna, sólido en la entrada. Ahí van ganando segunditos, fracciones de segundos, los cuales se van sumando para obtener esos maravillosos tiempos verdes que vemos, y que no, que tanto nos gustan. Ahí tenemos al primer lugar momentáneo de este momento, Felipe Agurto. Vamos con los cuatro siguientes. Sí, sí, sí. Camilo Sánchez, Thomas Slavik, Sebastián Holguín, Lucas Borba, Ignacio. Yo creo que cualquiera de estos cuatro se puede llevar el triunfo, incluido a nuestro querido Felipe Agurto. Así es, así es. Felipe Agurto completando una bajada increíble, varios lo vaticinaban. Felipe podía dar más que la sorpresa. Recordemos que él ya tuvo podio en el 2019 en la segunda posición. Se quedó esa vez detrás de Pedro Ferreira, solo una pestañada. Los cuatro pilotos que se encuentran arriba, a puertas de salir, son los hombres mejores ranqueados del año pasado. Solamente Juan Ferbélez no pudo estar en esta ocasión. Los cuatro pilotos arriba, nerviosos, deben estar, ya que esto se define. Ahora no se separen un instante de sus sofás, de sus sillas, ya que esto va a comenzar la final de finales. ¿Qué pasará con el podio? Felipe ya tiene asegurado una quinta posición como podio de Copa del Mundo. El hombre de Curacabí baja y se debe al público. Saluda a los pequeños. Ese recambio generacional que hemos visto estos días de caminata, de trackwalk. Todos esos chicos, estoy seguro que veremos a más de alguno en el futuro competir y batirse junto a los mejores del planeta también aquí en el puerto de Valparaíso. Ayer vi una imagen muy linda. Estaba subiendo a ver el trackwalk y de repente veo un niño pequeño como la de estos y que estaba bajando por las calles en su cicleta y su mamá le decía, vuelve a la casa, vuelve a la casa. Sí, lo conocí a ese crack, está por ahí entre los niños y está con su bici y me decían los papás que incluso tuve la oportunidad de conversar con él, ¿cierto, Eduardo? Conversamos con él y estamos seguros que los vamos a ver en el futuro a estos pequeñines compitiendo. Así como salió de aquí Pedro Ferreira, Mati Núñez, la localía, por supuesto, Ayuda, son chicos que están acostumbrados a las pendientes, no tienen miedo. Exactamente. Y estoy seguro que con la evolución de la industria y las bicis tendremos en el futuro a estos muchachos aquí. Y atención, Paquito Sánchez está a puertas de salir, se ubicaba en la cuarta posición, veremos qué nos dice. La estrategia para ese domingo, para ese fin de semana, es aprovechar esa parte superior al máximo, que es donde mejor me va, y darlo todo en la parte final, que es el pedaleo, que ahí tenemos buenos compañeros que tienen un buen físico, pero también aprovecharlo de nosotros y darlo todo. Ahí está, listo, en posición, Camilo Sánchez, después de este alto que tuvimos, dos con pista cerrada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, largó. Atención con el hombre que se ubicase el año pasado en la serie de urbanos de Red Bull, ahí casi se le va por delante el manubrio, entra muy fuerte, segundo en la general de la serie de urbanos, cuarto el año pasado aquí en Red Bull Valparaíso, cerró abajo su compañero. Juan Ferbélez debe estar mirándolo desde allá de Colombia y deseándole suerte. Entra flotando a las escaleras de Bocacho. Ay, pierde un poco de ritmo, Eduardo, pierde ritmo totalmente. Camilo Sánchez, de todas formas, queda con 551 en el primer split por delante de Felipe Agurto. Este hombre sí que tiene potencia y entra el faro azul soplado. Eduardo, ¿cómo lo ves? Lo veo muy, muy sólido, aunque ha cometido unos pequeños errores, pero creo que su nivel es mundial y puede llegar a ser algo muy, muy bueno y mantener este tiempo verde durante toda la bajada. Mira cómo lo imprimió ahí después. Ahora posición aerodinámica, la curva aquí resbalosa. Muy bien, tranquilo la hizo para el otro lado. Y se acerca a las escaleras previas a Bismarck. Prefiere cuidarse, prefiere cuidarse ahí el hombre quien está inaugurando Bici Nueva. 0,811 milésimas de segundo. Prefiere la bicicleta de Enduro en esta ocasión. Paquito Sánchez tiene un problema. No, ¿qué pasó? Algo pasó. Algo pasó con Sánchez. No aparece. Qué lástima. Se salió de la madera. No enlazó la madera, Eduardo. Tiene que regresar. Algo ocurrió. ¿Habrá pinchado, Eduardo? ¿Qué dices tú? No lo sé. La verdad que venía muy compuesto, muy bien. Qué lamentable. Y algo le pasó porque en una zona muy básica que no tenía gran dificultad. Mira, y tiene que salirse de la pista. Tiene que salirse de la pista, lamentablemente. De haber tenido problemas técnicos. Paquito Sánchez, al parecer, hoy está con bici prestada. Estaba usando una Santa Cruz. Recordemos que él está en un equipo de Copa del Mundo. Lamentablemente ahí, mira, los muchachos, los compañeros lo reciben del otro lado. Lamentablemente tiene que abandonar. Camilo Sánchez, qué lamentable pérdida. El hombre que se llevase Guanajuato el año pasado desde la serie. Y el segundo mejor clasificado del 2023. Hoy se despide de manera temprana. Y Felipe Agurto no la puede creer. Cuarto lugar. Pienzan los nervios. El segundo lugar asegurado, Felipe Agurto. Con esta desclasificación de Camilo Sánchez, lamentable. Para mí era uno de mis favoritos. Un problema mecánico definitivamente lo deja fuera. De todas formas, les vamos a comentar más detalles de lo ocurrido con Camilo Sánchez. Qué ha ocurrido, porque la verdad que esa bicicleta no se la habíamos visto. Al parecer tuvo problemas mecánicos y tuvo que entrar a solucionar. Habrá sido por un problema mecánico o licianamente un problema de línea. Abandona de manera temprana Camilo Sánchez, su participación en la final. Y nos vamos con Tomás Slavik, quien se clasificase en la tercera posición. Con un tiempazo de dos minutos veinte segundos y trescientas doce milésimas. En cualquier momento le dan la partida al checo. Aquí estamos a pocos segundos de la partida de Tomás Slavik. Vamos a ver si tiene algo guardado. ¡Oh, corta cadena en la primera pelea de Ignacio! Esto es una mala suerte personificada. No lo puedo entender. Corta cadena apenas sale del partidor. Tomás Slavik cortó cadena. No lo puedo creer. ¡Qué decepción para el hombre de República Checa! No hay cadena que aguante esa potencia. Lamentablemente, qué pena. Qué lamentable. Con esto, Felipe Aburto está quedándose en la tercera posición. Asegurado. Y espera abajo. La llegada del corredor de República Checa lamentablemente va a tener que irse. Rollereando. Y también se despide de manera aún más temprana. Lo hacía Camilo Sánchez hace algunos instantes. Tenía que salirse en Bismarck. Y Tomás Slavik corta cadena. Qué manera penosa de despedirse de esta la vigésima edición del Red Bull del Paraíso Cerrado Bajo. Que yo todavía no lo puedo creer. No lo puedo creer. Dos pedalizadas y cortó cadena. Todo un esfuerzo. Mira, de todas formas con vuelo tirándose ahí el faro azul sin ningún problema. Tomás Slavik lamentablemente ya no queda nada por rescatar. Solamente llegar a la meta allá en la Plaza Aníbal Pinto donde todos lo van a recepcionar, lo van a ovacionar de todas formas queridísimo. Tomás Slavik por todos los chilenos, por todo el ambiente del mountain bike sudamericano y mundial. No queda más que deberse al público y llegar hacia la zona de Plaza Bismarck. Donde no va a poder gapear y va a tener que pasar por un costado de la pista. Mira, mira, acá se ve la imagen en la slow motion y corta cadena apenas entra. Es con la compresión de abajo. Cuando le comprime la suspensión más el pedaleo. No lo puedo creer. Se cortó la cadena. Él no se dio cuenta, pero al instante. Tomás Slavik, qué lamentable. Se queda sin chances de pelear esos puntos valiosos y de pelear, por supuesto, en este inicio de la serie de Red Bull Urbano Mundial. Con esta parada pronta en Guanajuato y la última, la tercera plaza, la última fecha que se realizará a finales de año. No suma puntos y se despide de manera triste. Y muy temprana ahí no alcanza ni a llegar a Papito Drop. Y se da cuenta de esta desgraciada y mala afortunada suerte de cortar cadena al inicio. Fueron tres pedaleadas, Eduardo, tú lo dijiste. Así es, Ignacio. Lamentable lo que le pasó a Tomás Slavik. Y en este momento tenemos... Nos recomponemos, Eduardo, porque quedan dos pilotos arriba. Tenemos que tirar buena vibra para que estos dos competidores puedan terminar esta bajada sin contratiempos. El colombiano Sebastián Holguín, quien clasificó con un tiempo de 2'20.155. Así es, así es. El hombre viene de una tremenda racha y tiene un nivel extraordinario. Tremendos resultados en Copa del Mundo el año pasado. El joven de 20 años de edad, Sebastián Holguín, el mini, se prepara arriba mientras, por MotoGP, Tomás Slavik va. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Va agarrando momentum, va agarrando velocidad, más de 92 kilos de peso y le dará para llegar a la zona de Bismarck. Acá yo creo que va a tener que... No creo que se va a... No se va a lanzar, no se va a lanzar. Exacto, gracias, Eduardo. Tiene que abandonar en la zona de Pérgola, ya que no tiene la holgura, ¿cierto? Este año la recepción, lo hablábamos en la mañana, ¿cierto, Eduardo? Está a más de 8, casi 9 metros de distancia. Está lejos. Más lejos de todos los años que recuerde, pero muy bien construida la recepción de parte del equipo de Trail Building, ¿cierto? Y el director de carrera, Sebastián Velázquez, a quien le mandamos un saludo. Y a todo el equipo también. Lamentablemente, el checo se despide de esta la vigésima edición. Y por supuesto, aprovecha de saludar y presentar los respetos a Mati Núñez, a Felipe Agurto y a Adrián Lorón, que lo esperaba abajo en el hot seat. Un caballero, Lomas Lavic, lamentable la mala suerte del corte que ha venido hoy día. Pero bueno, son cosas que pasan. Camilo Sánchez también con mala suerte el día de hoy. Camilo Sánchez también, los dos. Qué mala suerte, hemos tenido tres competidores que no hemos podido ver la bajada completa. Eduardo, y paréntesis, porque quien se prepara arriba es Sebastián Holguín, que está con una rueda trasera recién enrayada. Tuvo temas mecánicos el día de ayer y todos salieron a apoyar para poder conseguir este repuesto. El Mini, atención, uno de los hombres poderosos de Colombia. Sale en estos momentos Sebastián Holguín. La foto es de otro piloto. ¿Qué pasó? Salió muy duro ahí hacia su bajada final. Mira cómo va, mira cómo la coletea, ahí cómo la posiciona este muchacho joven y menudo, pero de una potencia soberbia y despampanante. Va a bordo de la Santa Cruz el piloto de Copa del Mundo, Sebastián Holguín. En el mini soberbio en Boccaccio. Eduardo, ¿cómo lo ves? Muy, muy sólido. La verdad, un poco descontrolado. Un poco atitudiante, ¿no? Ahí. Pero, ay, mira la velocidad que entró. 0,6 segundos de ventaja frente al primer lugar que es Felipe Aburto. Exacto. Increíble la velocidad que lleva. Primera participación en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo de este colombiano. Un joven de 19 años, me parece. 20 años recién cumplido, Eduardo. Ay, ay, ay. Podio en Medellín el año pasado junto a su compañero Juan Ferbel, es cierto, extraordinario. Y Borba, un hombre poderosísimo. Estamos seguros que también uno de los que escribirá la historia del descenso urbano mundial. Se está preparando, Eduardo, con su foco en las Copas del Mundo. En este, el team de Chiviro, cierto que es un gran, gran apoyo. Mira, 1.4, 72 milésimas de segundo. Es casi un segundo y medio. Cuando llega a Plaza Bismarck, ¿cómo lo ves hacia Atahualpa, al mini, a Sebastián Holguín? Muy, muy bien, Bay. Aquí va Sebastián Holguín a un ritmo muy interesante, muy redondito. Mira, ahí sale por la parte alta. Se salió por la parte alta. Eduardo. Cae fuera de la recepción. Se sale del eje. Totalmente. No lo puedo creer, ¿qué está pasando? Esto es muy raro. De parte del mini, es un piloto que tiene un nivel soberbio y extraordinario, pero lamentablemente el Wallride de Atahualpa le pasa factura y le cobra carísimo. De todas formas, está bien físicamente. Se le veía consciente y bien y atendido rápidamente. ¿Qué está pasando el día de hoy? Esta es una final de infarto, Eduardo. Increíble lo que hemos visto en este momento. Los últimos cuatro corredores no han podido llegar a la meta. Sin problemas. Holguín aquí sale caminando. Qué bueno que ya está en buenas condiciones. No fue nada grave. Y tenemos aquí al que tiene el segundo lugar asegurado. Sebastián Holguín solo está amenazado por el brasilero Lucas Borba. Es el shifter, rompe el shifter, Eduardo. Fíjate. ¿O en la manilla de freno? No, es el shifter. Tenía los dos frenos, pero el shifter se sale totalmente de la montura. Es una pieza delicada siempre esta. De todas formas, nos alegramos de que el mini está entero. Pero el World Ride de Atahualpa es una de las zonas técnicas de esta pista que durante años ha sido complejo llegar al punto de longitud, de compresión de línea. La verdad es que ver a Sebastián Holguín teniendo problemas en esa zona realmente no lo esperaba. Exactamente, yo no lo esperaba que esto fuera a suceder a un corredor de este nivel que lo esperábamos tener en el podio de todas maneras, pero cosas que pasan. Así es el deporte, el error, la presión a veces no supera a todos y aquí lo vemos llegando a meta lamentable lo que le pasó a Sebastián Holguín. Por suerte está en buenas condiciones físicas, no tuvo nada que lamentar y aquí está. Se despide de esa manera el hombre de Colombia quien estaba ocupando la sexta posición de la serie 2023 de Urbano de Red Bull. Estamos seguros que lo veremos para el futuro y que nos alegra que está bien físicamente. Tomás Slavik lo recibe y Red Bull Atahualpa, este Futures emblemático, lo saca de la pista y se va totalmente hacia la zona del pasto, ¿cierto? Mira acá vamos a ver esa imagen en recap. Se sale del eje, se va totalmente pivoteado a la derecha y se va fuerte. Se va fuerte con la cabeza. Yo conozco bien esa zona. Quique Génova, otro también de la que la conoce bien, le mandamos un saludo a los próceres, a los que pavimentaron esto del Urbano a nivel mundial. Conocemos de esa zona, tenemos unos terrenos comprados por ahí. Pero no me lo esperaba que el muchacho tan joven, Sebastián Holguín, se cayese ahí. Así es, una caída muy compleja. Mira los nervios, mira los nervios de Felipe Aburto, de Adrián Lorón y de Matías Núñez. ¿Qué podio virtual estamos viendo? Eduardo, solo Luquiña Borba podría aguardarle la fiesta a estos pilotos, ¿cierto? Así es, tenemos al brasileño que el año pasado estuvo con una tremenda actuación. Aquí lo vemos en imágenes. Hay que hacer lo más posible rápido, ahí hacer los saltos bien hechos, todo, y el MotoGP muy bajo para que sea más aerodinámico y poner mucha más velocidad. Imagínate la presión que tiene en este momento, es el último en partir, el Brasil, Lucas Borba, listo para entrar en pista, Ignacio. Vamos, Lucas Borba, solo él podría aguardarle la fiesta a los chilenos y al francés que ocupan en este momento el podio virtual. Algo desordenado en esa primera sección, pero en papito se ordena. Uy, algo parecido lo que le pasaba a Fishback, le roba la cola y le bota la punta. Pero aquí ayer en Boccaccio fue a quien vimos más rápido y ordenado. Eduardo, ¿cómo lo ves? Muy sólido, muy sincronizado con las escaleras de Boccaccio. Sin problema sale a 0.4 segundos más rápido que Felipe Agurto. Casi medio segundo más rápido que Agurto en la primer tercio de pista. Vamos a ver si acá es capaz de levantar revoluciones el brasileño, el hombre mejor rankeado el año pasado haciendo una participación extraordinaria en la serie de Urbanos 2023. Vamos a ver cómo le va al brasileño. Recordemos, Ignacio, que el año pasado Lucas Borba hizo, como que evitó un poco aquí el World Ride. Mira, saca el pie ahí para asegurar no perder la punta, ni siquiera nada, pero aquí se acerca ya a Bismarck. Cuarta posición para él en la serie de Urbanos del año pasado con resultados realmente increíbles. Y vamos a ver ahora aquí cuando pasa por Plaza Bismarck si elige. Acuérdate que el año pasado no hacía Atahualpa, lo rolereaba. Veremos si esta vez, producto del entrenamiento que tuvo la semana pasada, elige hacerlo. Vamos a ver, él no se siente cómodo normalmente con los aires, pero vaya que tiene conducción. Mira, parece que va por abajo. Mira, lo hace, sí, felicitaciones. Lucas Borba realiza el World Ride de Atahualpa y lo hace de manera impecable. Vamos a ver si sigue con tiempos en verde y va con un segundo y doce milésimas de segundo hasta el momento. Aguándole la fiesta, Felipe Agurto. ¿Cómo lo ves en GP, Eduardo? Muy sólido, muy cuidadoso. La verdad que está cuidando su línea sin forzarlas a una velocidad que la verdad que va muy, muy sólido. Mira cómo imprime velocidad. Hoy pierde tiempo. 0,5 quizás está con el tema de los neumáticos más blando. Vamos a ver si puede mantener esa distancia de tiempo verde. Plaza del Descanso para el brasileño. El único brasileño en pista y está pasando por el container. Es Luquinha Borba. Sigue con tiempos en verde. Levanta revoluciones y veremos si le alcanza para quedarse una vez más en el podio. El año pasado se quedaba con la segunda posición detrás de tercera posición para él el año pasado. Y este año le alcanza para la primera posición con 181 milésimas de segundo por delante de Felipe Agurto. Y no lo puedo creer. Impresionante el brasileño. Se queda y le pasó factura a favor y le da réditos este año haber hecho finalmente el World Ride de Atahualpa. Y se encuentra en la primera posición. Se queda con la vigésima y se mira la emoción en su rostro. Su señora, su esposa está ahí esperándolo. Qué lindo, Eduardo. ¿Cómo lo vivimos? Increíble. Qué bueno esto por Luca porque se lo merecía el año pasado. Tuvo un podio pero no estuvo en lo más alto en este momento. Ahora se lleva al primer lugar. Por fin todos se acercan ahí a felicitarlo con una diferencia de 0.1 segundo con el chileno Felipe Agurto. ¿Quién lo viene a saludar aquí, Felipe? Y aquí, grande, una final muy accidentada literalmente, mecánica y físicamente. Esperemos que todos estén bien. Y el ganador, Luquinha Borba de Brasil. Aquí está. Mira sus splits. Todo verde, qué lindo. Mira, si Thomas Slavik lo decía tras bambalina y en los días de previos de práctica, él decía, uno de los que le tenía cierto algo de susto era a este hombre. Y no por nada, lo decía uno de los pilotos más experimentados del planeta, lo vaticinaba de cierta manera, Luquinha Borba. El año pasado se quedaba en la tercera plaza detrás del colombiano y, por supuesto, del hombre de República Checa. Y hoy me emociona verlo. Estuvo, estuvo en el parque la semana pasada sacándose esa espina. Él no se sentía cómodo. El año pasado no hizo el Red Bull de Atahualpa, no hizo ese Future y este año lo practicó como nadie. Estuvo largas horas entrenando para poder conseguir ese conocimiento y sentirse cómodo en un Future muy complicado. El World Ride este año le da réditos positivos y se queda con la primera plaza y la vigésima edición del Red Bull al Paraíso Cerro Abajo, el brasileño. Así es. Creo que, Ignacio, es la primera vez que el Red Bull al Paraíso Cerro Abajo se lo lleva un brasileño. ¿O me equivoco? Vamos a tener que chequear ahí los registros. Pero yo creo que sí. Mira, y a prepósito lo mencionábamos, no en detalle, pero Gabriel Giovannini, que ha estado también en muchas finales, no pudo venir en esta ocasión. Él tenía que defender la bandera y puso la de Brasil arriba por 151 milésimas de segundo. Felipe Agurto casi se lleva la vigésima edición. Qué hermoso que hubiera estado eso. De todas formas, nos alegramos tanto por Luquinha Borba, un muchacho también queridísimo por todos, ya que es muy, muy cariñoso, muy humilde, muy profesional, un real caballero. Te felicitamos desde aquí, Luquinha Borba. Segunda plaza para el chileno y de Curacaví, Felipe Agurto. Y en la tercera posición, Adrián Lorón, el francés, que debe estar pero saltando en un pie, en un pie, en un pie, exactamente, Adrián Lorón. Aún con un creó no muy cercano. Vamos a ver qué es lo que dice Ana. ¿Cómo te sientes con este triunfo? Tercer lugar, el último año, pero esta vez vas a salir y ganaste aquí. ¿Qué tan feliz estás? Hoy estoy demasiado contento de poner mi bandera de Brasil ahí más alto posible, haciendo mi historia, la historia para Brasil. Así que me sentía muy cómodo todo el día ahí con la bici nueva, muy, muy rico todo. Y ahí logré ser campeón hoy. Yo tenía eso, el otro año me quedé tercero, pero sabía que podría ganar. Tengo la recepta ahora de los otros años, sé qué hacer. Y hoy logré y estoy muy contento. Y con una emoción que no podía ocultar, hermoso, muy humano, el cierto Eduardo, muy humano. Es un tipo súper sencillo, súper dado a la gente, a los mismos pilotos, muy respetuoso. Qué felicidad. Mira, le preguntan a Granby, ¿va a México? A que sí. Ahí vamos, con todo, sigue entrenando. Va a mejorar seguramente su sexta posición el año pasado en la general. Acuérdate que el año pasado en México no pudo correr. Exacto, porque también tuvo problemas en algunas zonas técnicas. Exactamente, en los saltos de México eran muy grandes y no se sentía cómodo. Eran kickers como de MX, así muy gigantes, muy hacia arriba, que te dejaban colgado. Yo creo que Luquinha va a ponerse a trabajar ahora, así como lo hizo para World Ride, en los saltos grandes. Así es. Los felicitamos. Y mira qué emoción, su señora estaba abajo con él, recién casado el hombre, este muchacho de Brasil. Qué lindo el nivel que nos mostró el día de hoy, el hombre del Comensal Latam, Leslie. Ese sí que debe estar saltando en un pie y es el manager, por supuesto, de este equipo que ha construido con tanto cariño entre chilenos, argentinos y el brasileño. Que hoy, Borba con 218 y 674, se queda con la primera posición. Qué linda la bandera chilena. En segundo lugar, Felipe Aburto, increíble lo que hizo este año, estuvo a punto, a punto de hacerla. En tercer lugar, el francés Adrián Lorón con 220. Oye, y chilenos en el top 10, teníamos a Burns, a Beto Nicolás, ahí muy buena. Cómo se dio hoy en la décima primera, César Proboste, que en su primer año hace un tremendo, tremendo resultado. Muy bueno. Y Sebastián Holguín, que lamentablemente se cae ahí. Extraña final esta con Slavic fuera por mecánica. Sánchez también con ese desafortunado abandono en la zona de Bismarck. Tenemos imágenes de recap, de lo hecho por el francés. Y vaya que le vino bien la bici nueva, ¿no? Qué bien, por fin pudo concretar una buena bajada aquí en Valparaíso. Adrián Lorón ahí, mira cómo estuvo, cerca, cerca de salirte. Drift. Y aquí también, mira. También, porque venía muy drifteado, ¿no? Llega a entrar, llega a saltar en la entrada del techo. Y aquí tenemos en segundo lugar, Felipe Aburto, que bajó con una confianza impresionante. La verdad que felicidades, felices también por Felipe Aburto. Yo creo que esto va solo a inyectar más ganas de trabajar duro como lo ha hecho y de manera profesional a Felipe Aburto. Ya que por una pestañada solamente, Luca Borba se queda con la primera posición. Estuvo ahí, estuvo en primer lugar durante todo el tiempo. Pero Felipe es más joven y queda todavía mucha carrera. Al igual que la carrera de Luca Borba, que es brillante. Qué linda imagen y la emoción no la podía ocultar. Increíble, lo de Luca Borba, muy merecido, muy profesional, muy analítico en su bajada. Y él lo vimos en el trackwalk filmando con su... ¿Andaba con Gabriel Giovannini? Sí, Giovannini no pudo venir en esta ocasión. Siempre está muy cerca de su equipo, es muy amigo de los otros chicos de Argentina y de Chile. Qué vista tenemos ahí de la zona de meta, con todo el público que sigue bajando desde el cerro. Fíjense ahí cómo viene bajando el público para ver esta premiación que tendremos en este momento. Qué hermosa jornada. Saludamos, saludamos al público, gracias por venir aquí a Valparaíso a esta fiesta del downhill urbano en esta vigésima edición. Una más que queda escrita en los anales de la historia del descenso urbano mundial. La historia se sigue escribiendo y a pesar de que había un podio virtual, el cambio, cierto, inesperado en los pronósticos, la mecánica, la cabeza, los nervios, los errores, incluso de feedback lamentable. Estoy seguro que lo veremos en el futuro, tratando de revalidar ese nivel que tiene. Hoy no pudo llegar a la meta Thomas Slavik, no pudo tampoco feedback, no pudo Holguin. Eso sí que no lo esperábamos, pero le dio toda la pasada a brillar al hombre de Brasil y, por supuesto, a Gürto ahí en la segunda posición. Comienza a ser llamado a lo alto del podio Adrián Lorón en la tercera plaza, el hombre de The Salps. Qué alegría para él completar este tremendo, tremendo resultado. Adrián Lorón, el hombre que ha aportado a la industria, además que está con su amigo manager, el Boyan Magister, que siempre lo apaña con todo. Felipe Aburto en las cámaras. El chileno, 2-18, tremendo ahí con su team manager. Felipe Aburto no puede ocultar su emoción y su felicidad. Increíble, algo buscado por años, años, años. Había logrado un podio el año pasado en México, pero no en Valparaíso. No, en Valparaíso tenía la segunda posición, recuerda, en 2019 cuando Slavic tenía ese accidente, quedaba detrás de Ferreira en 2019. Pero Felipe Aburto con esto nuevamente valida el segundo lugar y eso simplemente le va a dar más hambre. Estoy seguro que lo vamos a ver en la primera posición en los años venideros. Te felicitamos, Felipe Aburto, el hombre de Curacabí. Y quien se lleva hoy día todo, se lleva para la casa, se lleva para Brasil. Dos minutos, 18 segundos. Luquiña Borba se queda con la vigésima edición del Red Bull al Paraíso Cerro Abajo. La edición 2024 se expide a fuego. Y qué podio el que estamos presenciando, qué emoción la mi vida. Un segundo más rápido que en su clasificación. Increíble lo que pudo hacer Luquiña en esta final de la vigésima edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Veinte años, lo vemos ahí. Levanta su trofeo. Un verdadero cuadro arquitectónico. Una maqueta preciosa del puerto de Valparaíso y su arquitectura tan característica. Preparan la champán. Van a hacer al parecer la foto ahí todos con su galardón, ¿cierto? El primer y segundo y tercer lugar Brasil, Chile y Francia. Qué podio el que pudimos presenciar el día de hoy. No se despeguen un segundo porque también vamos a ir con el post show para que nos acompañen mientras abren las champañas y se celebra en el puerto. Eduardo, nos vamos con el post show. Nos vamos con el post show. Sigan atentos por Red Bull TV. Y si no están en Red Bull TV, vayan a Red Bull TV. Ahí seguimos con el post show analizando lo que fue esta carrera. Chao, chao. Nos vemos en breve. Tremendo, tremendo, tremendo el día que tuvimos hoy. Primer y segundo, tercer lugar. Primer lugar para Brasil, segundo lugar Chile, tercer lugar para Francia. Señoras y señores, en una jornada maratónica queremos saludar a todos los vecinos, a todo el público, que son miles, a todo el staff, a Procar Producciones, a todos los auspiciadores. Y por supuesto, a la gran Quinta Región que sigue más fuerte que nunca. ¡Un aplauso para la Quinta Región! 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 Algunos se suben a la tarima, pero mira, creer ser rapper por el lazo a cuatro rimas. Es como quererlo creer tomando proteínas, lo que únicamente se consigue con disciplina. ¡Un aplauso para la Quinta Región! Porque mi meta está en la base y tengo claro que no compito contra ti, más bien contra tu miedo de verme competir. Algunos artistas de Parvulario son la rueda de mi bici. ¡Un aplauso para la Quinta Región! ¡Un aplauso para la Quinta Región! ¡Un aplauso para la Quinta Región! ¡Un aplauso para la Quinta Región!